A quienes creen que tienen babilla porque le dicen lo que sea Babilloso es el que aguanta presión y se va por encima de su propia raya para evitar tragedia Babilloso es el que no se vende, valiente es el que perdona, babilloso soy yo Y eso no es pa' crear rengilla y no quitarle a nadie su silla Son palabras que fluyen de mi bonilla y te la suelto con mejor a la babilla Y eso no es pa' crear rengilla y no quitarle a nadie su silla Son palabras que fluyen de mi bonilla y te la suelto con mejor a la babilla Voy hecho pa' sangre, me diste está bajo mi patencia Y ahora estoy bronzón con un saco de esperanza Tengo la licencia pa' tirar del medio a la pofón Y que por nada tiene el plazo de carencia Saca la libre si asumemos que te voy a hacer un listado Es la cosa que sabemos, parece ser que nos entendemos Y lo que pasa es que con tanta cibernética nos envolvemos Como esto, es un juego que suele increíble con Pornografía y dicen que su lucha libre tiene Juego donde tú haces lo que quieras Donde ganas con un corazón le está bajo una ramera Mera, no es todo lo que sacan yo estoy claro Tengo 5M y ustedes me están saliendo caros No lo digo por el gasto Lo digo porque están haciendo que en la casa Son mezclados de años pastos Y que con los pies de un contacto Más abajo, quítate y coge la cera Llego el nene, que todo se esperaba que saliera Pera, pera, no caí en cambrera Fuera, fuera, de suena que te duela Fabilloso soy yo Y esto no es Patria renguilla Y para chicarle a nadie a su silla Palabras que fluyen de mi bombilla Y del asiento cuando me tobra la babilla Y esto no es Patria renguilla Y para chicarle a nadie a su silla Palabras que fluyen de mi bombilla Y del asiento cuando me tobra la babilla Y esto no es Timarín de dos pingüedillos Tengo un roya en cara que me voy a dar tepillo Tengo un roya en cara que me voy a dar martillo Adonar yo y a todos sus corillos Papillo Cállate mal a uno ser sencillo Cállate mal a uno ser sencillo Cállate mal a uno ser un pobrecito monafillo Y aunque tenga beneficios ser riquidillo Por lo que tengo rojo Por lo que estoy es que yo brillo Hay quienes son los que no hablan la cara He tocado fondo y desde ahí se ven las caras Hay quienes venden la música mía Y creen que no le voy a cobrar mi regalía Arpía ... ¡Fabllo no se fría! Hay que arregar tu conciencia con mi psicología Me contaste la sin hueso Y ahora voy a tener que hacerte seis tipos En el nivel de los besos Recibe y descuento el cien de sexto Bajama con quita de cogeronilla Llegó el crimen y a la larga como donquilla Y aquí la tierra es como una niña Toma, pa' que coma, pa' que pasenilla Fabilloso soy yo, mi neto no sé Pa' que la rengilla Y pa' que la rengilla Y pa' que la nadie asustilla Palabras que afluyen de mi bombilla Que el nacimiento fue en mejora la babilla Y aquí esto no sé Pa' que la rengilla Y aquí sale a nadie asustilla Palabras que afluyen de mi bombilla Que el nacimiento fue en mejora la babilla Hey, yo Óyeme, aguántate esa otra De parte del que no se casa con nadie ¿Oíste? Ya era tiempo, papá, ya era tiempo De que se dijera algo ¡Hoy! 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 ¡Hoy!